Pedro me conoce de pequeña también y nada, yo lo amo profundamente. Y cuando lo vi, nada, lo capturé, lo puse en el grupo de mi familia y digo, miren quién me escribió en el Twitter. Y nada, tuvo mucha repercusión igual, porque mucha gente me dice, Tati, provocaste que una figura del fútbol, que siempre están como muy por arriba de todo, te salude. O sea, es algo bastante loco, pero nada, yo lo amo, lo amo profundamente, estoy súper feliz de que está en gimnasia. Y nada, me puse re contenta. También me saludó Bernay, después el actor también, que es reconocido de Pinto, Alejo García Pinto. Y yo digo, Dios mío, estás hablando de este hombre que yo no veo por la tele. Y nada, cosas muy buenas y muy locas, pero las re disfruté. Y la verdad que el saludo a Pedro, hablo con Pedro por WhatsApp, o sea, pero fue como un mimo re lindo. Nada, soy muy familiera, muy, y me cuesta horrores. Cuando me fui a China el año pasado, o sea, estuve 25 días y me costó muchísimo estar lejos de mi familia, de mi alejada, pero nada, creo que eso me va a servir un montón para crecer. Y nada, la familia por ahí, y todo lo que es gimnasio, y lo cotidiano, pero bueno, nada. Es algo que creo que me merezco hacer. Gracias. 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 Gracias.